DJ Uno, dos, tres, cuatro Esta canción está dedicada para todas aquellas mujeres que son amantes No intentes hacerme sentir culpable, no Sabes que nunca te mentí, que nunca te engañé No insistas nuevamente y nada va a cambiar No me obligues a decir, no te quiero repetir Lo que tú sabes Siempre será una, otra Ya que ocupe en el segundo lugar No te quieras comparar Aunque tú eres especial Ella es la madre de mis hijos Siempre serás la otra La que ocupe en el segundo lugar No te quieras comparar Aunque tú eres especial Ella es la madre de mis hijos No te quieras comparar 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 Gracias por ver el video.